Música Igual que un perro sabe no gozo, amigo Pedro Amigo Pedro no cambia nada, sigue muriendo sin mejorar Tu viejo barrio, el de la sal, sigue lenta su agonía, nadie lo intenta ayudar En la miseria jamás se fue, sigue presente por su merced Teniente Andúa perdió la fe, aquí se dictó sentencia sin hacer nada por él Los organismos miran pa' atrás, falsas promesas para tapar Que se olvidaron hasta del voto de la coca Que, 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 que esa Patios vecinos sin vecindad, gente de afuera para habitar Apartamentos reconvertidos que al fin y al cabo lo que interesa Que hermoso siempre será, sanoso no vas a estar Tú no llores barrio mío que nunca te van a imaginar Porque ya lo dijo Pedro lo que tú has sido y siempre serás El joyero indiscutible del buen flamenco y del buen compás Pero a quién le va a importar que allí de Santa María Solo se acuerda los jueves a todos Donde vive el nazanero y también nuestra patrón Todos sus problemas se solucionan, se solucionan